Bien pues terminada la homilía Bien pues terminada la homilía se va a proceder al rito de la coronación Los padrinos de la misma, los padres paulés y las hijas de la caridad Serán los que lleven al señor obispo la corona con la que se ceñirá a María Santísima de las Penas En la exposición sobre la siene de Nuestra Señora de las Penas Sonará el himno de coronación que ha confuesto Juan Antonio Verdía y con letra de Luis Real También pergonero de la Virgen de las Penas y uno de los pergoneros de la coronación De este gran evento que tenemos aquí en la Santa Teresa Catedral de Cádiz Desde 2011 no vivimos una coronación A ver Servita, pues ahora tenemos la siguiente Bueno pues se coge la parihuela por parte de los padres paulés y las hijas de la caridad Como ya les decíamos llevan al señor obispo la corona con la que se ceñirá a María Santísima de las Penas Una corona de oro, plata y marfil y piedras preciosas Que con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes De este admirable desilio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre Tu hijo que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz Resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores Y la Virgen que quiso llamarse tu esclava fue elegida madre del Redentor y verdadera madre de los que viven Y ahora exaltada sobre los coros de los ángeles reina gloriosamente con su Hijo Intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia Mira Señor benignamente a estos tus siervos que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre del Salvador Reconocen en tu Hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen María Haz que siguiendo su ejemplo te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor se sirvan mutuamente con diligencia Y se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos Que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo Donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno pues ahora se bendice la corona Esa corona que ha sido realizada en Córdoba por Manuel Valera Que tiene una cantidad de elementos representativos de la ciudad, de la iglesia, de la propia hermandad Y que recomiendo a todos los gaditanos que cuando puedan recojan ese estadillo, esa información sobre la corona Porque hay como 15 o 20 puntos donde se ven reflejados balcones de Cádiz, la viña, las palmas De que tanto representan a esta cofradía Se ven representados elementos de la catedral antigua, la catedral vieja y la catedral nueva En fin, un compendio de orfebrería y diseño que es digno de que lo tengamos muy presente para conocer lo que está pasando hoy 12 en punto 12 y 2 minutos para ser más exactos del mediodía Cuando se va a vivir el momento más esperado de esta coronación Y que hora más maravillosa que está coincidiendo con el ángelus, curiosamente Yo creo que si lo organizamos, lo organiza mejor que mira que está bien organizada la misa El pontifical no podría salir más exacto El ángel del Señor anunció a María que va a ser coronada canónicamente Por Monseñor Rafael Zornoza Quien está accediendo a la parte trasera del prefiterio Y esperen ustedes el macro aplauso que va a sonar Recuerden que tras la coronación va a sonar el himno de la coronación Como ya apuntaba Juan Mera Por parte del coro de José Manuel Pedrosa Todo el mundo guarda silencio Y expectantes a que don Rafael coloque la presea Sobre las cines de María Santísima de las Penas Que es en este preciso momento Por lo que esta interpreta la fanfaria de coronación Los aplausos siguen sonando E incluso rompiendo el protocolo Más de uno ¡Viva! 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 ...y los ojos que estamos viendo también, mucha emoción, como no podía ser de otra manera en este momento álgido, desde el 14 de agosto, ¿qué pasará a los anales de la historia? Dos fechas a recordar en la hermandad de La Palma, 1987, coronación de la mística Palma, y 2022, coronación María Santísima de la Pena, la única hermandad que tiene las dos titulares, Gloria y Penitencia, coronadas. Yo me atrevería a decir que en España, sin ánimo a que nos corrijan. Vemos que el diseño se adegua perfectamente a lo que es la fisonomía de La Virgen de la Pena. No es una corona ni que se le sale por grandeza ni que le queda excelente, sino que ha estado perfectamente diseñada y con mucho cuidado. Felicidades a los orfebres.